Entre la noche del martes y la madrugada del jueves se registraron ocho homicidios. En la noche de este martes, una mujer de 44 años y su hijo de 27 fueron asesinados de varios disparos a pocos metros del batallón de ingenieros quinto del ejército. Ninguno tenía antecedentes penales. En tanto, en la tarde de ese mismo día, la policía halló a tres personas muertas con heridas de arma de fuego en la cabeza en un descampado del barrio Peñarol, dos de ellos con antecedentes. En tanto, el miércoles fueron asesinados una mujer de 28 años y un niño de 8 en el barrio Manga. Por otra parte, en la madrugada del jueves, la policía halló a una persona con herida de arma de fuego que yacía en el suelo en el barrio Berdisol. A estos asesinatos se suma la muerte de un joven que fue abatido por un policía a quien intentó rapiñar en la zona de Piedras Blancas en el departamento de Canelones. El presidente Luis Lacalle Pou se manifestó con respecto a la situación. Me habrán escuchado decir en meses donde los homicidios habían bajado sensiblemente que obviamente no estábamos conformes y estábamos preocupados. Cuando crece el número de homicidios, son vidas. Es gente que muere violentamente, por supuesto que preocupa y ocupa el gobierno. ¿Cierto que se dice que es el tema del narcotráfico? No sé si se acuerdan cuando yo era diputado y era senador. Siempre me quejé cuando se hablaba de muerte clase A o muerte clase B. Son muertes. La razón está clara, las estadísticas del Ministerio del Interior son claras. Pero que no vamos a conformar porque hay gente que está dedicada a una actividad ilícita. No, porque la violencia es la violencia. La sufre la gente, particularmente el destinatario, en este caso muerto, asesinado. Y además la sufre toda la sociedad. El mandatario destacó las políticas del gobierno para combatir el narcotráfico y sostuvo que hay conformidad con la forma de aplicación de medidas, pero no con los resultados de las mismas. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, aseguró que estamos asistiendo a una ola de homicidios y cuestionó que a los uruguayos se les prometió una mayor seguridad. A través de Twitter también se manifestó el senador Charles Carrera, que sostuvo que el plan anunciado para contener la violencia brilla por su ausencia. Gracias. Gracias. Gracias.